La realidad es que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con una suba de combustible porque entendemos que hay margen para bajar. Si bien es cierto que en el mundo el petróleo viene subiendo y eso obviamente le incide en los costos de producción de combustible, la realidad es que Uruguay sigue parado arriba de una paramétrica con sobrecostos por subsidios cruzados que hace que sigamos teniendo los combustibles más bajos de la región. Nosotros seguiremos planteando siempre lo mismo, se lo planteamos al gobierno anterior y se lo planteamos a este. Acá hay que trabajar sobre la paramétrica, sobre aquellos valores que nadie quiere hablar, que inciden mucho en los combustibles y que mientras eso no se trate vamos a seguir teniendo los combustibles más bajos de la región. La discusión pasa por si vamos a seguir subsidiando empresas a través de los combustibles, a través de todos los uruguayos. La realidad es que hoy Uruguay podría tener un gasoil 6, 7 pesos más barato de lo que tiene. Si se deja de subsidiar a las empresas de transporte de pasajeros de la zona metropolitana, si se deja de pagar la tasa de inflamables que se le paga la intendencia, nadie sabe por qué, si se deja de subsidiar a NUR comprando los biocombustibles más caros de la región. Entonces, ¿hay margen para bajar? Sí, sí hay margen para bajar. ¿Implica definiciones políticas como lo implican definir qué nivel de aumento tienen los combustibles? Sí, y nosotros apelamos a eso, a las definiciones políticas que generen los cambios necesarios.